Chefs, el día de hoy vamos a hacer esta carne al horno con papas y champiñones, que estoy segura te va a encantar. Para hacer esta carne vamos a poner primero en un bowl, más o menos un cuarto de taza de salsa inglesa. Si tienes kitchen bouquet, pon unas gotitas, más o menos una cucharadita. Si no lo tienes, pon el jugo Maggi. Ponemos una cucharadita de mostaza Dijon, cuatro dientes de ajo prensados, una cucharadita de consomé de res. Voy a ponerle media taza de vino tinto. Si ustedes tienen este polvito para hacer au jus, pónganle. Si no lo tienen, pueden utilizar un sobrecito para hacer dip de cebolla. Si no encuentran, pueden utilizar un sobrecito para hacer aderezo italiano. Y más o menos vamos a ponerle dos cucharadas. Agregamos media taza de agua caliente. Caliente, ¿por qué? Porque es más fácil disolver todo con agua caliente. Lo incorporamos. Voy a agregar un poquito de pimienta. Quedó delicioso. Voy a poner hidratar un poquito de champiñones. Esos champiñones están secos. Los compro en Costco y esta es la marca. Obviamente tú puedes utilizar champiñones frescos o de lata. Es más, voy a poner unos de lata que también tengo por ahí. Aquí tengo un pedazo de carne. Puedes utilizar pecho. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pimienta, sal, sal sazonada. Esta me gusta Lores, la que siempre uso. Lo mismo por el otro lado. Y la llevamos a sellar al sartén. Sartén bien caliente. Fíjense cómo está saliendo el humo. Es importante para poder sellar las proteínas que los sartenes estén bien, bien calientes. Agrego la carne. Una vez que está sellada la carne por un lado, la volteamos. Una vez que está bien sellada la carne, la retiramos por un momento. Y en este sartén hacemos un deglaze con lo que tenemos aquí. Eso es bien importante porque estamos recogiendo todos los jugos que están pegados en el sartén. Y eso es puro sabor. Devolvemos la carne al sartén. Voy a tapar con papel aluminio. Si no tienes un sartén que pueda ir al horno, lo vas a tener que pasar todo esto a un paquete. Y tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y lo voy a hornear hasta que esté listo. Yo le voy a poner ahorita, en este momento, papas. Las voy a dejar así enteras. Son de un tamaño mediano. Y bueno, van para dentro. Las papas están en su punto. Siempre que ustedes saquen una carne del horno, déjenla reposar así, sin partirla ni nada, tapadita. Más o menos por unos 10 minutitos, ¿ok? Aquí va a terminar de llegar a la temperatura que ustedes quieran. Y aparte, vamos a asegurar que los jugos se asienten. Ponemos un poquito de perejil para adornar y a mí me gusta llevarla así a la mesa. Yo espero que les haya gustado esta receta. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye. Mmm, quedó suavecita, llena de sabor. Las papas perfectas, vean. Con el caldito a la carne, hombre, quien te pegó. Deliciosa.